Por el tema de su porcentaje basarse, siempre estaban las almohadillas Le dio fuerte entre Rice Centerfield, la va buscando rápidamente Jimmy Paredes sigue buscando, no pudo La bola está chocando con la pared Novoski va por tercera, viene el disparo rápidamente Lo enviaron al plato y va a notar Aquí hay...